voy a empezar con unos simples datos para ver si puedes adivinar el coche que voy a probar en el día de hoy 306 caballos inyectores bien las pistones todo eso de forma específica para esta versión biplaza que quizás sea el dato que más te despiste y un tiempo 8 minutos y 3 segundos en el mitiquísimo trazado de nururgin sabes cuál es lo has adivinado bueno pues te presento al mini john cooper works en su versión gp sólo se van a fabricar 3.000 unidades para todo el mundo de las que únicamente 100 llegarán a españa y esta unidad es de las primeras así que imaginaos el cuidado con el que voy a tener que rodar en el día de hoy ya me ha avisado incluso la propia marca pero bueno el apellido gp no es nuevo ya nació ya apareció en 2006 y en 2012 versiones gp del mini john cooper works ambas con un motor de 231 caballos pero la pregunta es que se le ha pasado a mini por la cabeza para meter bajo este capó 306 caballos luego te hablaré más en profundidad del motor ahora deja que te explique todos los detalles todas las peculiaridades que presenta este mini en especial y empiezo dejando un poco de lado el alerón que sé que es lo más llamativo pero arranco en el frontal básicamente es el mismo que el john cooper works de 231 caballos actual pero hay detalles como estas entradas de aire pintadas en rojo o estas nuevas aberturas para que el aire entre directamente al motor que son específicas sólo está disponible en esta combinación de colores fijaos que mini siempre es muy dada a ofrecer un nivel de personalización muy alto pues en este caso no gris metalizado para el exterior con carcasas de los retrovisores y el techo en un color más plateado más suave y apéndices también en rojo donde vas a encontrar una mayor diferencia es aquí fíjate en estos pasos de rueda en estas aletas estos son piezas de plástico reforzadas con fibra de carbono le da un aspecto brutal casi casi de coche de carreras y lo mismo pasa en el eje trasero aquí también te vas a encontrar con estas aletas sobredimensionadas en estas piezas de plástico reforzadas como digo con fibra de carbono que no es algo ornamental no es algo estético cumplen una función y es que posibilitan que el aire que el flujo del viento pase mucho mejor en los laterales del coche más detalles las llantas son de aluminio forjado de 18 pulgadas y pesan menos de 9 kilos cada una y los neumáticos son unos hankuk ventus s1 evo z en medidas 225 35 en los dos ejes la potencia ha subido escandalosamente los discos pues también han tenido que aumentar su rendimiento hablamos de 360 milímetros aquí delante con pinzas de cuatro pistones un monopistón en el eje trasero con un disco que parece de juguete fíjate en la parte trasera todos los ojos todas las miradas se van hacia obviamente este alerón trasero cumple una función estética pero también una función aerodinámica y es que aporta más peso al eje trasero y este mini lo necesita porque ha sido aligerado luego lo veremos pero no tiene la segunda fila de asientos la han retirado para ganar el ligereza y aumentar sus prestaciones por eso este alerón aporta pues ese peso que necesita el eje trasero para ganar en estabilidad sobre todo altas velocidades en general mini pero sobre todo estas versiones deportivas tienen un eje trasero realmente vivo y por eso este alerón de verdad es muy necesario más detalles por supuesto hay que detenerse en el escape es nuevo es más grande y genera un sonido que define perfectamente lo que es este gp un coche muy de circuito y ha llegado el momento de descubrir yo creo que la parte más importante de este mini pero antes si quieres que descubramos el motor suscríbete mientras abro yo el capó tú vas suscribiéndote venga vamos a ello sin duda esta es la mayor evolución con respecto a las otras dos variantes gp de 2006 y 2012 pasamos de 231 caballos a los 306 de esta unidad este motor viene directamente de bmw es el mismo bloque que el m 135 y aporta como hemos dicho 306 caballos 450 newton metros de par que se consiguen desde 1.750 vueltas todo ha sido puesto a punto de forma específica para este coche un turbo compresor más grande unos inyectores distintos pistones y vilas específicos un cigüeñal reforzado y el sistema de refrigeración que incluye dos radiadores nunca antes un mini había escondido en su vano motor algo semejante y por cierto que no se te pase este detalle esta barra que une las torretas delanteras para ganar en rigidez y por tanto en eficacia prestaciones 0 100 kilómetros por hora en 52 segundos y una velocidad máxima de 265 kilómetros por hora y para que veas la diferencia el john cooper works normal llega a los 100 desde parado en 6,3 segundos es decir un segundo y una décima más lento y la punta la fija en 243 kilómetros por hora cerramos el capó y nos vamos hacia el interior porque ahí también tengo muchos detalles que enseñarte aquí en el interior obviamente lo que más te llama la atención es justamente lo que estáis viendo o mejor dicho lo que no estáis viendo que son las dos butacas de la fila trasera en su lugar mini ha dispuesto esta barra que lo que hace es reforzar más la carrocería aporta una mayor rigidez y como veis pues no quiere pasar desapercibida porque está pintada también en rojo la verdad es que cuando alguien se acerque o se asome a este coche se queda alucinado hay más detalles y voy a citar a los que afectan a la conducción como este volante forrado en piel napa con costuras en color rojo una franja metálica en su parte superior unos asientos deportivos también fabricados en tela y cuero una instrumentación digital con detalles específicos y los numerosos logotipos que hay con las siglas gp y si este botón rojo de aquí que no es específico de esta versión lo tienen muchos mini pero que sí que alimenta que pone en marcha a un motor súper especial que quiero que escuchéis bueno pues primeros kilómetros a lomos de esta versión tan especial del mini john cooper works la versión gp y bueno ya te habrás dado cuenta de que va acompañada de forma exclusiva de un cambio automático de ocho velocidades es un step tronic y la verdad no funciona mal pero yo le exigiría mucha más velocidad entre transiciones sobre todo porque estamos en un mini en todo lo hace muy directo muy instantáneo el chasis funciona súper agresivo súper fuerte va muy duro la dirección también es muy rápida te transmite mucha información los frenos también sin embargo el cambio funciona pero no es algo que sea instantáneo como que está por detrás en intensidad al resto de elementos cuando estás en circuito cuando estás en unas tandas lo que quieres es justamente eso que todo te transmita mucha velocidad y el cambio de verdad sobre todo a la hora de bajar no tanto al subir de marchas pero a la hora de bajar sí que es algo lento y es algo que además vais a escuchar vosotros mismos por ejemplo para trasladar toda la fuerza del motor al suelo mini ha optado y con acierto en montar un diferencial el autoblocante mecánico con un poder de bloqueo de 31% en aceleración el efecto es instantáneo cuando estás en una curva y aceleras enseguida te inscriben más todavía en la curva tienes un paso mucho más rápido gracias al efecto del autoblocante y eso es justamente lo que buscas y lo que quieres de un tracción delantera para que puedas extraer el máximo potencial más cosas la suspensión también ha sido puesta a punto para la ocasión es firme es dura como una piedra es un mini señores que nadie venga buscando comodidad en un coche así y sobre todo en estas versiones tan deportivas aquí sí que notas lo que la marca siempre ha denominado un card feeling porque es todo excesivamente directo va muy duro en las suspensiones lo han cambiado absolutamente todo muelles los amortiguadores las barras estabilizadoras y lo cierto es que se nota el coche va más sujeto y te ofrece una mayor confianza en situaciones de frenada fuerte pero ojo porque todo esto funciona a las mil maravillas en una carretera bien asfaltada pero cuando estamos en un tramo en un trazado sinuoso y con muchos baches la verdad hay que pelearse muchísimo con el chasis muchísimo con la dirección porque vas dando literalmente despegando las ruedas dejan de estar en contacto con la carretera y al final es una situación bueno comprometida pero si la sabes dominar es bastante divertida también este mini gp sólo pesa mil doscientos cincuenta y cinco kilos y de serie hay muchos elementos de confort que no monta para justamente reducir eso el peso y si se los puedes incorporar pero están en opción te cuesta tres mil euros y ahí pues puedes añadir el navegador los asientos calefactados etcétera etcétera de serie nada de eso va incluido en este mini john cooper works gp una cosa que me ha sorprendido es que este mini tampoco tiene modos de conducción no hay modo sport no hay modo confort simplemente desde que tú arrancas el motor la electrónica siempre va a velar para ofrecerte la máxima intensidad sólo el control de estabilidad tiene tres etapas activado es activado y una etapa intermedia que se llama gp que es la que te permite deslizar un poquito más pero actuar si ves o si la electrónica nota que las cosas están yendo de madre lo bueno es que al final con todo esto cuenta de que sentarte aquí de que rodar por una carretera de curvas es una experiencia que ningún otro mini es capaz de ofrecer no sé cómo decirlo es como todo políticamente incorrecto pero es lo que buscas en un coche así tan radical tan puro y cuando vas rápido cuando aumentas el ritmo es cuando todo empieza a cobrar sentido esas aletas de fibra de carbono los frenos sobredimensionados el autoblocante el aledón trasero una dirección que es nerviosísima pero que te informa de todos esos neumáticos especiales que se aferran al asfalto como si les fuese la vida en ello el paso por curva es brutal notas la ligereza del coche notas como puedes acelerar muy pronto en las curvas como el diferencial trabaja como los neumáticos van trabajando como cuando hundes el pie el motor siempre está ahí esperando despierto para ofrecerte toda su energía si te gusta este comportamiento tan puro sin filtros la verdad es que este mini va a hacer tus delicias porque es algo absolutamente radical está claro que este mini no es para cualquiera algunos dicen que es sólo para coleccionistas con eso de que se han hecho muy pocas unidades y de que se va a ir revalorizando poco a poco yo también soy los que piensa que es un coche para disfrutarlo en su máxima expresión porque te exige cuando vas al límite porque este eje trasero se mueve muchísimo es muy nervioso y te obliga a estar concentrado cuando vas rápido y después cuando bajas al ritmo y te vas a casa te llevas muchas sensaciones deportivas y un hormigueo en el estómago menos mal que todavía hay marcas que hacen coches así tan puros en medio de toda esta vorágine de eléctricos y de enchufables es caro es un producto caro de eso que no te quepa la menor duda 45 mil 900 euros que es mucho dinero pero es la cifra a pagar por un producto tan exclusivo y tan adictivo lástima del cambio automático porque si no sería un producto redondo tan exclusivo y tan exclusivo y tan